Y ahora nos comunicamos con el economista Néstor Avendaño, presidente de Consultores para el Desarrollo Empresarial COPADES, para analizar el cierre del año económico 2020 y las proyecciones de 2021, si no hay una salida política a la crisis nacional. Néstor, estamos iniciando el último cuatrimestre del año y este es el tercer año consecutivo de recesión económica que vive el país. ¿Cómo se proyecta el cierre del año económico? Como era obvio, el deseo gubernamental de que la economía creciera en este año se ve truncado por el shock de oferta seguido de un shock de demanda de la pandemia de COVID-19. Eso prácticamente elimina cualquier posibilidad de crecimiento. Las empresas cerraron, las empresas suspendieron temporalmente a los trabajadores, algunas las que cerraron, despedidos totalmente fuera del mercado, fuera del empleo. Bajó la oferta, luego viene la poca capacidad de ingreso, no solamente de las familias, sino también de los productores. Venden menos, tienen menos utilidades, las familias tienen menos salarios. La demanda interna, consumo e inversión se deprime. Se da el shock de demanda posterior al shock de oferta. Y el shock de demanda persiste en una forma tan, yo diría, tan drástica que nos ha llevado a una caída que nosotros acá estimamos del Producto Interno Bruto en el orden de 6.1%. Es nuestra última revisión sobre la caída dramática de la producción en este año. Pero lo interesante del caso, estimado Carlos Fernando, es que comparando el Producto Interno Bruto de este año con una caída de 6.1%, antecedido de dos caídas de 4% en 2018 y 3.9% en 2019, ahora con el menos 6.1% comparamos este último dato con el PIB de 2017 y nos da una caída acumulada en los tres años de un 14.4%. El criterio técnico en la macroeconomía nos enseñó que cuando se acumulan tres años consecutivos con una tasa de caída de dos dígitos, podemos aseverar técnicamente que existe depresión económica. El otro criterio es que basta solo un año en que el PIB caiga con dos dígitos para aceptar la presencia de la depresión económica. O sea, hemos llegado a una depresión que se diferencia de aquello que vivimos en los años 80. La administración pública ha optado ahora por una crisis estructural de la depresión económica. En los 80 fue una crisis estructural de la deuda pública. La crisis estructural de la depresión económica tiene un alto costo, que es el elevado desempleo. Ya conocimos que el costo de la crisis de la deuda pública fue una hiperinflación en los años 80. Lo que estás diciendo es que las políticas de control monetario tienen un impacto contractivo, pero no hay inflación, no hay tampoco tendencias de devaluación, como mucha gente había señalado antes, ni tampoco una situación que ponga en crisis al sistema financiero. Es correcto, pero no se escapa en el sistema financiero por una razón. El sistema financiero ha reducido totalmente su cartera de préstamos. Los 1.300 millones de dólares, porque tenemos dos crisis, no olvidemos eso, y todavía persisten los efectos de esas dos crisis, los 1.300 millones de dólares que se jugaron del país entre abril de 2018 y marzo de 2019, ni un solo dólar ha retornado a Nicaragua. Por otro lado, el sistema financiero nacional arroja grandes caídas en su valor agregado o en su aporte al producto interno bruto. Por ejemplo, los bancos han caído en el año alrededor de un 14% en 2020. En este año, 14% de caída en 2020. ¿Eso significa que la rentabilidad de los bancos ha bajado? Ha bajado casi a un 12, 13% con relación a su capital, la utilidad neta, cuando en 2017, y esta es otra cifra que no es tolerable, se aproximaba a un 50% de utilidad neta sobre el capital. O sea, la mora o la cartera en riesgo es aproximadamente el 13% de la cartera bruta total, eso sin incluir los activos fijos que los bancos recuperan cuando no les pagan los préstamos correspondientes, o sea, toman las hipotecas. Pero tu pregunta era que no hay inflación y no hay devaluación. Tienes razón. Y creo que aprovecho tu pregunta, Carlos Fernando, dado para los televidentes. Hay mucho rumor, hay mucha preocupación de que aquí va a haber devaluación, que aquí el gobierno ya no quiere los córdobas, está cobrando servicios migratorios en dólares, o está cobrando la prueba del COVID en dólares. O sea, la gente cree que va a haber un golpe devaluatorio. La respuesta es no. Si el gobierno adopta una crisis o una reforma estructural de la depresión económica, está apostando completamente a la estabilidad del tipo de cambio y de la inflación. Tenemos una política monetaria contractiva como ha sido en los últimos años. Pero ahora, fíjate, se agrega la política fiscal. La política fiscal está trabajando en la misma línea que hace la política monetaria. Se congeló el gasto público. Y por otro lado, ya preanunciaron para el año 2021 congelar los puestos de trabajo, congelar el salario por tercer año consecutivo. Uno de los datos que confirmó el informe de ejecución del Ministerio de Hacienda recientemente es una caída brusca de las recaudaciones tributarias en estos meses recién pasados de mayor impacto en la pandemia del COVID-19. ¿Cuál es el impacto que tiene esta caída en las finanzas públicas? ¿Afecta en algo la flexibilidad, la operación del gobierno? ¿Y hasta dónde se está presionando o agotando la capacidad recaudatoria del Estado? Mejor dicho, la reforma tributaria no fue revisada, no fue evaluada. Incluso, recuerda que hubo un alto cargo que preanunció otra reforma a inicios del año y todo quedó en el olvido. Hay una menor recaudación. En términos reales, no estamos... Y además, la inflación es baja. Y cuidado, hay deflación. O sea, cuidado, tenemos una inflación negativa al final de este año. Pero, ¿qué ocurre con la menor recaudación? El déficit fiscal que el año pasado, en 2019, fue 0.4% del PIB, hoy se acerca al 1% del PIB. Y eso se refleja por dos vías. Un congelamiento del gasto, en términos reales, y además, fue ayudado a que hay menor financiamiento externo para las inversiones dadas las sanciones de la NICAT. Y, por otro lado, el efecto que tuvo el gobierno en subir un poco sus ingresos tributarios, que en este año también se están cayendo. El año pasado aumentaron levemente. Este año viene el retroceso con un gasto congelado. Por lo tanto, el déficit fiscal sube en términos absolutos, sube de menos 0.4% a casi menos 1%. Pero ese menos 1% del PIB no tiene ningún problema de financiamiento. El gobierno central está emitiendo títulos valores que muy campantemente los representantes del sistema financiero nacional están comprando a dos años plazo en dólares y con una tasa de interés draconiana del 8% anual en tiempos de depresión económica mundial. Pero el gobierno sigue manteniendo la presión tributaria. La gente se sigue quejando del incremento y la presión del costo de los servicios públicos, particularmente la energía, las familias y también las empresas. ¿Cuánto puede prolongarse? ¿Cuánto puede aumentarse esta presión tributaria? Te diré que no hay posibilidades de seguir aumentando impuestos. Va a hundir más el crecimiento. Ya estamos prácticamente... Y ahora, antes había solo una crisis, ahora hay dos. O sea, yo no creo que las autoridades gubernamentales vayan aquí a apostar por una elevación de las tasas tributarias, ya sean directas o indirectas. Incluso ha corrido el rumor de que a lo mejor van a elevar las tasas de contribución a la seguridad social. Yo lo veo como algo inaudisco, inadmisible, porque lo que en vez de lograr esos mayores ingresos, va a verlos caer porque estamos en una depresión económica. Ya no estamos en recesión económica. Por lo tanto, la situación se complica un poco más. ¿Cuál ha sido el impacto de este tercer año de recesión en los distintos sectores productivos y de servicio? Apartando el turismo, hace poco entrevisté a Lucy Valenti y decía que hay una pérdida de más de 100.000 empleos directos y un nivel de ocupación sumamente bajo en los hoteles y en todos los servicios turísticos. ¿Cómo está la construcción? ¿Cómo está la zona franca, el comercio, el sector agrícola? Recuerda que el sector servicios contribuye en la formación del Producto Interno Bruto en nuestro país con un poco más del 50%. El otro casi 50% son las actividades productoras de bienes agropecuarias y manufactureras, construcción y, por supuesto, minería. El comercio es el que está más impactado hoy. 13.5% en el lado de los servicios. Es una caída este año de casi 14%, igual que los bancos. Tienes otra caída en servicios comunales, servicios personales. Alrededor de un 8%. Tienes una caída en la industria manufacturera, 3%. Se cayó la demanda. Muchas empresas industriales optaron por bajar sus niveles de producción. La construcción prácticamente cayó este año 47%. Aunque su aporte a la formación del Producto Interno Bruto es menos del 1%. Pero 47% golpea el empleo formal e informal de la actividad de la construcción. ¿Pero cuál construcción se ha desplomado? La privada. Porque la pública se mantiene a expensas del financiamiento no concesional del Banco Centroamericano de Integración Económica. Por consiguiente, observamos leves crecimientos en la producción agrícola, propiamente dicho. En la actividad ganadera hay leves crecimientos. Y en la minería que está tomando ventaja o está estimulada por el precio elevado de la onza Troy que estuvo, rompió la barrera de los 2.000 dólares la onza y que oscila alrededor de ese precio. Ese es el panorama que lo vemos por el lado de la oferta. Y por el lado de la demanda, vemos que la inversión fija, construcción y adquisición de maquinaria y equipo cae en un 25% este año. El consumo de las familias cae alrededor del 4% en este año. Y por supuesto, vemos que las importaciones se desploman casi en un 8% adicional a los desplomes que ya registrados en los años anteriores. ¿Provocados por qué? Porque hay menor consumo, porque hay menor inmersión y porque hay menor producción. ¿Cuál es el impacto de la zona franca? Lo que preocupa de la zona franca es que tira la calle al desempleo. Los cierran empresas, ya han cerrado grandes empresas acá de zona franca, han salido despedidos. Y lo que observo como preocupante asociado, sí, con el menor ritmo de actividad económica o productiva de estas empresas, es que su valor bruto de exportación, que en condiciones normales era de 3.000 millones de dólares, hoy es 2.000 millones de dólares, 1.000 millones menos de dólares. Pero afecta al capital y a las utilidades de esas empresas y al ingreso de la población de donde son originarias esas empresas. Y por lo tanto, a nosotros nos queda el dramático efecto de un severo desempleo. ¿Estos cambios pueden mitigar o permitir a las empresas adaptarse a esta crisis? ¿Son irreversibles? Es decir, ¿se está produciendo una transformación en la manera de operar de las empresas? Se está minimizando el nivel de actividad. No se está maximizando. Minimizar el nivel de actividad significa reducir al máximo los costos. Tratar de evitar un severo impacto de caída de los ingresos. Pero aquí viene un gran problema, Carlos Fernando. Esto lo están haciendo no solamente las grandes empresas, sino también esto se caracteriza a las pequeñas y a las microempresas. Recuerda que la microempresa no es sujeto de crédito en el mercado financiero convencional. Recuerda que en la microempresa no hay una alta productividad porque existe una gran informalidad. Recuerda que en la pequeña y microempresa persiste falta de la falta de contabilidad y, por ende, no pagan seguridad social ni impuestos. Entonces, ese es un caldo, un caldo contradictorio para la economía. Yo he escuchado a muchos amigos, colegas, decirle que la microempresa está pujante. Bueno, esperemos un momento. Ningún país ha crecido sobre la agricultura, pero tampoco he leído que algún país puede surgir sobre la microempresa. La microempresa tiene que recibir de la gran empresa o de parte del Estado una transferencia tecnológica para ser importante en el tejido empresarial. Cuestión que no estamos viendo. Además, son sujetos de crédito a través de las microfinancieras, donde el costo del crédito es dos o tres veces mayor que el de la banca convencional. Por lo tanto, no veo salida a través de esas actividades. Esa contracción económica que has descrito, cómo se traduce en los indicadores sociales, hay registros confiables sobre el estado de la pérdida de empleo o de incremento del subempleo. Y por otra parte, de la pérdida de ingresos y empobrecimiento de otros sectores de la población. No tenemos datos de empleo. No tenemos datos del sector formal de la economía, o sea, el número de cotizantes de la seguridad social. No tenemos datos del salario promedio nacional de este país. O sea, no existe datos para poder evaluar la situación real que tienen los trabajadores en este país. Lo que tenemos que hacer nosotros es estimar conforme va cayendo el PIB. Si cae el PIB, hay menos empleo. Y ya sabemos que cuando hay crisis como la que tenemos, el trabajador prefiere defender su puesto de trabajo y que no le den ajuste salarial. O sea, acepta voluntariamente el deterioro del poder adquisitivo de su salario. Tomando en cuenta esas cosas, podemos hacer algunas estimaciones. Y me he llevado, he llegado a una conclusión. El nivel de pobreza que tienen los nicaragüenses es similar al nivel, al índice que existía en 2014. Esa encuesta de 2014 es la última encuesta de medición de nivel de vida avalada por el Banco Mundial, porque la que hizo el gobierno en 2016 no fue invitada del Banco Mundial y no la acepta en sus registros. Pero, y estamos en 2020. Y en ese periodo de 2015-2020 hubo tres años de reducción de pobreza. 16, perdón, 2015, 2016 y 2017. Y esos tres años en que estaba en vigor la asistencia financiera de Venezuela para poder reducir pobreza a través del préstamo petrolero, fue, se disipó, se evaporó, porque ahora el índice de pobreza en 2020 es similar a la de 2014. O sea, hemos retrocedido prácticamente seis años en el tema de la pobreza. ¿Cómo se proyecta 2021? No hay ninguna señal de salida política a la crisis nacional. Por otra parte, hay más bien señales de contracción de la inversión extranjera. ¿Hay alguna aproximación o proyección de 2021? Podemos hacer perfiles económicos del próximo año tomando en cuenta el escenario económico internacional. El Fondo Monetario Internacional declaró en el mes de junio que la economía mundial va a crecer el próximo año. Va a crecer alrededor de un 5%. Este año está cayendo alrededor de un 10%. Entonces, si nuestro principal socio comercial cae este año 8% y el próximo año se prevé, según el FMI, que crezca la economía estadounidense un 4%, pues debería haber aquí una cierta reacción positiva del socio principal que tiene Nicaragua a través de aquellos famosos cuatro canales de transmisión que son la compra de exportaciones, inversión extranjera directa, remesas familiares e ingresos por turismo. Pero esos canales están interrumpidos no solo por el COVID-19, sino también por el problema político de 2018. Así que yo preveo que la economía va a volver a caer el próximo año. ¿Cuánto caerá? Mi estimación óptima. Ojalá que se quede en la óptima. Es de 1.2%. Una caída cercana al 0%, pero menos 1.2%. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a ir algo, yo diría, aceptable en términos de resultado económico, a pesar de los graves riesgos extraeconómicos que tenemos para el próximo año. Así que la solución política es urgente. Y esperamos, yo espero que el próximo año se dé el diálogo entre los partidos políticos, que lleguen a reformar esa ley electoral y que se garantice la transparencia y, por supuesto, que nadie se quede en Nicaragua con los resultados de esas elecciones.